Hoy te voy a enseñar a limpiar tus gorras. Si ya formas parte de mi ebook vas a agarrar dos cucharadas del concentrado de detergente casero con una cucharada de bicarbonato. Vas a mezclar muy bien y vas a frotar con un cepillo. Y si no tienes mi ebook vamos a limpiarlo con detergente en polvo, un poco de agua, hacemos suficiente espuma y con la ayuda del cepillo vamos a tallar. Vamos a rociar vinagre puro con la ayuda de un atomizador y vamos a seguir frotando hasta eliminar absolutamente todas las manchas. Vamos a aclarar con suficiente agua y para que nuestras gorras no pierdan su forma vamos a colocar en la parte de adentro un paño o papel periódico, dejamos secar al sol. Gracias por ver el video.